bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo como habéis visto en el vídeo anterior os mostré un día realista en mi vida es un día bastante preciso pero por suerte no todos los días son iguales una de las cosas que no visteis en el vídeo es mi rutina de estudio y bueno es verdad que últimamente he estado estudiando muy poco porque he estado jugando en vivo pero os voy a mostrar cómo lo hago porque estos días ya he empezado a jugar algo online lo que hago es marcar manos mientras juego que me van generando dudas y ya depende de lo cansada que esté cuando termino la sesión y lo intrigada lo miro esa misma noche o lo dejo para la mañana siguiente vamos a por ello una parte del estudio es asistir a la clase que tengo semanalmente de una hora con miguel en forma póker y lo bueno es que se queda grabado para poderlo ver en diferidos y por lo que sea no puedes asistir a la clase esa semana entonces bueno como os comentaba yo estos tres meses al estar fuera no he podido y nada ahora me estoy poniendo al día no obstante me parece que a día de hoy para ser buen jugador aunque hablar con tus amigos de manos asistir a tus clases de coaching y ver vídeos de gente buena jugar al póker y demás eso ya se considera estudio porque al final estás aprendiendo pero a día de hoy creo que es fundamental utilizar un solver para estudiar si juegas online y bueno ahora vamos a mirar un par de manos a ver yo como me organizo es no estudio todos los días de la semana hay semanas que siento que estoy un poco mejor y estudio todos los días y hay semanas que a lo mejor estudio tres días a la semana entonces lo que me gusta hacer es jugar una sesión mientras estoy jugando estoy marcando manos en las que tengo dudas y luego cuando cuando termino de jugar abro el pio solver y me pongo a repasar las manos que he marcado hay veces que las puedo comentar con javi pero sinceramente no lo hacemos muy a menudo entonces cuando yo utilizo más el solver os voy a mostrar cómo lo hago vale porque es bastante sencillo o sea el funcionamiento de pio solver es muy fácil quizás lo que es más complejo es interpretar qué está haciendo porque obviamente tú tienes que sacar tus conclusiones no te dice el por qué hace una cosa u otra hay situaciones que son un poquito más intuitivas que otras que cuestan más que otras así que bueno vamos a pasar a la mano en concreto os voy a enseñar así rápidamente cómo transcurre la mano y luego la analizamos pues nos abre cutoff a dos y media triveteamos los ases en ciega grande y nos paga el flop es dama 18 flash drop igualmente bueno hacemos una apuesta de medio bote y aquí el villano nos raísea yo aquí tenía muchísimas dudas termine foldeando pero quiero mirar la situación concretamente entonces vamos a meterla en el solver simplemente el rango p es el mío que soy la que defiende o sea la que trivetea en este caso en bebé lo he pintado ya y aquí en posición que es cutoff es el rango que hace call al trivet de la bebé vale lo siguiente que hay que poner es el board el starting pot son 20 con 50 y el efectivo está que es el mío voy a poner 100 vale los bedside things yo pongo más o menos estándar 33 50 75 y nada una vez ya tenemos los datos puestos le damos aquí y luego go así que nada hacemos stop y nos vamos a esta pestaña donde dice browser y le damos a esta otra que dice strategy plus y vi y bueno entonces ahora hay que poner que nosotros hemos apostado medio bote y el villano nos hace reis vamos a ver con qué paga has de tres bolas de diamante no foldea nunca la verdad curioso es la ili más e v reisear los que pagar pero bueno no paga nunca y tampoco foldea yo aquí estimo que en la vida real la gente tiene faroles de menos entonces pues opté por foldear y nada debería haberle puseado como bien nos dice aquí pio solver vamos a repasar alguna de las preguntas que me hicisteis por instagram que dejé una cajita diciendo que cualquier pregunta que tuvierais sobre el estudio lo dejarais y las respondería en el vídeo así que vamos a empezar con la primera pregunta en una pregunta en el formato de estudio solver revisar manos con otros juegos ver vídeos de coaching etcétera encuentras más valor siendo mejor drama pues te diría que las tres me parecen importantes y la combinación de las tres sería lo mejor porque en cada una de ellas se aprenden cosas diferentes entonces si eres una persona con un nivel bajo o iniciación recomiendo analizar las manos con algún amigo que sea mejor que tú porque te puede explicar el porqué de las diferentes decisiones que toma sin embargo para los de un nivel más avanzado recomiendo el vídeo solver pero claro esta opción ya requiere de que tú sepas interpretar qué es lo que está haciendo el bot la opción de las escuelas me parece genial también porque los profesores ya trabajan con los solvers y entonces es como hablar con un amigo pero con un nivel muy avanzado que te va a decir el porqué el sol ver hace una cosa y otra una pregunta con las horas y métodos de estudio desde los inicios hasta ahora anna muchísimas gracias por tu pregunta pues te contestaría que cuando empecé era una jugadora de vivo entonces simplemente me dedicaba a hablar con otra gente que jugaba en el casino conmigo sobre manos pero claro bueno pues al final todos más o menos tomamos decisiones de la misma manera un poco como de revolver a por el sentido entonces tampoco había mucho mucho estudio envuelto cuando empecé en el casino sin embargo cuando ya conocía a jugadores de póker online me explicaron cómo funcionaba el juego aprendí muchísimo aprendí a interpretar los huts y empecé más sobre todo empecé con un software que era snowy que era pues un bot que jugaba perfecto y tú pues te ponías a jugar contra él y te decía los errores que estabas teniendo luego también recuerdo que bueno usé el resorte bastante cuando empecé a jugar algo de sit and go y actualmente estoy en forma póker con miguel la escuela y utilizo el pío esa ha sido la evolución que he tenido Alberto te pregunta ¿cómo estudias para jugar cash y torneos ahora? pues Alberto normalmente yo estudio cash el 100% del tiempo lo único que cuando hay épocas que estoy jugando más torneos que cash que por ejemplo ha sido este verano cuando fui a las vegas y al cnp world poker tour y demás lo que hago es verme vídeos de guillor vi que es una escuela de torneos que hay y también alguna duda que tengo pues lo meto en el resuelves Jorge pregunta ¿cuáles son las claves para estudiar? pues bueno Jorge las claves para estudiar yo diría que son primero saber cómo estudiar esa es la primera si no tienes claro eso pues es difícil porque cuando te vas a poner no sabes qué hacer pero bueno si eso ya lo tienes diría que constancia ganas y paciencia bueno pues esa pregunta también me la hago yo algunas veces ¿cómo puedo asimilar más rápido o más fácil los conceptos que he estudiado? al final es cuestión de repetición y práctica es como aprender un idioma los idiomas pues te pueden decir una palabra nueva y puede que se te quede pero lo normal es que poniéndola en práctica es como como la retienes entonces pues diría que en el estudio es lo mismo puedes estudiar una situación vas a tener que practicar mucho esa situación para que se quede el concepto Fabián pregunta ¿con quién estudias? ¿y cuántos días no haces a la semana? pues nada Fabián muchísimas gracias por tu pregunta ¿con quién estudio? pues normalmente sola o con forma póker que es la escuela a la que la que recibo el coaching o algunas veces comento algunas manos con Javi pero esto lo hacemos muy poco por la salud de la relación personal y bueno cuántos días de la semana pues como he dicho anteriormente en el vídeo depende depende de la semana de cómo me encuentre de las horas que que grinde y bueno un poco eso depende Fabián pregunta ¿cómo empezar con lo básico? ¿stacks, background, libros o páginas para leer? bueno yo te recomendaría que te metas a una escuela porque ahí te lo van a enseñar todo y el tema de los libros que no eres el único que lo ha preguntado he recibido más preguntas diciendo qué libros recomiendo sinceramente no puedo recomendar ninguno porque es que no he leído ningún libro de póker sí que es verdad que leí un par de Jonathan Little de torneos cuando cuando empecé después de haber ganado el cnp de no previo haber ganado el cnp de valencia sí que es verdad que me leí esos dos libros hacía algún resumen y demás pero quitando esos dos libros que son para torneos no he leído ninguno más así que no tengo ni idea Pedro pregunta ¿cómo se estudian los Downs prolongados? bueno Pedro en los Downs prolongados hay que estudiar está claro la gente tiende a estudiar más cuando está de Down porque cree que ella se le ha olvidado jugar al póker o que es malo o lo que sea pero bueno igual que hay que estudiar en los Downs también recomiendo que hay que estudiar cuando se está de A recuerda que también es muy importante tener muy buen mindset y no te desesperes porque ni cuando estás de Down eres lo peor ni cuando estás de Up eres lo mejor al final es mejor encontrar un equilibrio y tener la cabeza fría y no fijarse tanto en los resultados sino en cada mano independiente mucho ánimo pues eso lo hago con Piosolver como habéis visto en el vídeo y en torneos lo hago con el Holden Resources bueno gratuito como tal yo diría o que yo sepa no hay ninguno lo que sí es que muchos de los programas tienen un free trial de estos que puedes tener un mes pero claro las opciones están bastante reducidas Julio pregunta ¿en qué porcentaje juegas cash versus torneos? y en estudio ¿lo enfocas en una modalidad o en ambas? saludos desde Chile hombre Julio que bien tenerte por aquí y el seguidor a ver yo creo que el porcentaje sería un 90% para cash y un 10% para torneos pero por épocas puede ser un 80-20 y sobre el estudio pues lo mismo al final el porcentaje va un poco de la mano el estudio con el trabajo también es verdad que especializarse es lo mejor al final si quieres abarcar todo vas a cometer errores porque ahí te puedes liar pero bueno las situaciones de cash en los torneos cuando empiezas más o menos es lo mismo entonces las de cash sí que son buenas para jugar torneos un puente hacia el quixito pregunta mi duda principal es que a veces no sé qué tengo que estudiar estoy dispuesto a ello pero no sé cómo pues yo creo que esto es bastante común sobre todo cuando se empieza entonces yo aquí siempre recomiendo ir a una escuela las escuelas te van a enseñar muy bien a cómo tienes que estudiar para que tú ya después más adelante puedas hacerlo por ti mismo un simple pregunta ¿crees que es recomendable el jude en microlímites? ¿algún consejo para salir rápido de los microlímites? bueno yo creo que el jude en los microlímites es quizás más importante que jugando más arriba porque cuanto peor es el jugador más necesitas el jude está claro que el jude te está diciendo los fallos que tiene ese jugador y bueno pues en los microlímites hay muchos fallos entonces cuanto antes lo tengas mejor y bueno un consejo para salir rápido de los microlímites es pues tener buen control de bancas no gastar tu dinero en otra cosa que no sea jugar al póker por lo menos el que tenías destinado para jugar al póker y bueno meter mucho volumen y bueno aprender a explotar esos errores que te da el hud que puedes verlos en el hud mucha suerte pues yo lo que hago es que mientras juego marco las manos que tengo dudas y luego reviso esas manos en concreto así que es verdad que si hay alguna situación que se suele repetir bastante que siento que estoy un poco incómoda o bueno eso me surgen dudas pues estudio la situación en sí luco 92 pregunta ¿qué rutina recomiendas de estudio? ¿y qué crees que es lo más importante a mejorar o analizar? pues como rutina de estudio diría que una vez acabada tu sesión abras el software que utilices para estudiar y repases las manos que has marcado y con respecto a la siguiente pregunta te diría que que bueno hay situaciones que se repiten bastante y entonces esas se deben analizar más por ejemplo la situación de defender en la bebé contra cualquier posición que abra esa es una situación que se vive pues muy a menudo entonces pues cuanto mejor seas en esa situación pues más ganarás Patricio García 96 pregunta ¿no hay más que usas para guardar las manos? ¿llevar el historial? Hola Patricio muchas gracias por tu pregunta pues utilizo el PokerTracker 4 y el Hunt to Know hasta aquí la ronda de preguntas muchísimas gracias a todos por participar a los que nos hayan mencionado es porque las preguntas ya estaban repetidas o directamente es que no tenían que ver con la temática del estudio entonces como esto ha sido bastante guay lo que voy a hacer es seguiré haciendo este preguntas y respuestas en otros temas que tengan que ver con el Poker y así que si no me seguís en Instagram debéis hacerlo para poder dejarme vuestra pregunta muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo feliz semana y mucha suerte en las mesas ¡Hasta luego! A la próxima! ¡Suscríbete! A la próxima! ¡Suscríbete!